Te metiste a escondidas Te quedaste dormida, te metiste Y después me contaste unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo, que vivía tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida de un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mi sueño Te metiste en mi sueño Y con mucho amor, los elegidos Te metiste Te metiste en mi vida, que estaba vacía Te metiste Te metiste en mi sueño, porque estaba despierto Te metiste Te metiste en mi casa, y cambiaste las cosas Te metiste Te metiste Te metiste en mi cama, con el cuerpo y el alma Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón 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 ¡Gracias!